¿Una película para soñar? Memorias de África Movie to dream Sí, 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 no me perdonas Yo digo la que a mí me haces No sé La mía, te quiero imbécil Una para reír Ahí ya os la he quitado Te quiero imbécil Una para pensar Te quiero imbécil Una película que te habría gustado dirigir Memorias de África ¿Una que te habría gustado interpretar? Alguna reina ¿Una banda sonora que te habría gustado componer? Oh, fuck No sé Mientras, Laura ¿Una película que te habría gustado escribir? Un guión ¿Un guión que me hubiera gustado escribir? Begin again ¿Una escena de película que se te haya quedado grabada? En Memorias de África Cuando le lavo el pelo a ella ¿Y tú tienes alguna escena que se te haya quedado grabada? Ahora no, mi celular no está roto Muy bien Perdón